Explorar las relaciones que las imágenes en esta proliferación técnica en la que vivimos se relacionan con aspectos más materiales de la realidad. Por eso lo del incendio, porque el fuego en este caso es como un símbolo de todas las propiedades físicas que una imagen puede tener. Voy a estar impartiendo el taller Imagen Incendio en el Centro de Cultura Digital del 6 al 10 de marzo. Esto es de lunes a viernes de 3 de la tarde a 7 de la noche. Los invito a que asistan, a que se inscriban en la página del Centro de Cultura Digital.